¿Cómo te inscribís a materias con el SIU Guaraní? El SIU Guaraní es un sistema informático que administra la vida académica de los estudiantes. Con el SIU Guaraní, tenés que inscribirte en materias, exámenes, consultar tus notas y asistencias. Podés hacerlo desde cualquier computadora con internet ingresando a guarani.unaj.edu.ar Completa tu nombre de usuario, contraseña y entras. Una vez que ingresaste, accede a la opción Inscripción a materias. Cliqueas en el instituto que corresponde a tu carrera y allí encontrarás todas las materias disponibles. Elegís cuál es cursar, haces clic en el botón Inscribirse y listo. Es muy importante que antes de inscribirte tengas en cuenta revisar la oferta de materias que corresponde a tu carrera y analizar detalladamente tu disponibilidad horaria para cursar. No olvides que, además de las horas de cursada, cada materia te implicará una cantidad de horas de lectura y estudio. Si te anotás a una materia que luego no cursás, esa vacante queda inhabilitada para otro estudiante, porque todas las comisiones tienen una cantidad de estudiantes máxima para garantizar un trabajo más personalizado en las clases. No se realizarán cambios de comisión, solo estarán habilitados para quienes lo soliciten presentando un certificado laboral. Si necesitas asesoramiento con las inscripciones, podés acudir a las aulas de informática disponibles y a las computadoras de acceso libre ubicadas frente al aula 24 del edificio Sabio. Si tenés algún inconveniente con la clave de ingreso, acercate personalmente al Departamento de Alumnos de lunes a viernes desde las 10 y hasta las 20 horas. No dejes de estudiar. La universidad sos vos.